Podcast de Español para Luz o Hablantes, Episodio 1. ¿Femenino o masculino? De esto trata este episodio. Si estás empezando a estudiar español o estás en un nivel intermedio, pero aún tienes dudas o quieres interiorizar mejor lo que estás aprendiendo, estás en el lugar apropiado. El viaje a la cumbre es un podcast creado especialmente para ti, para ayudarte a aprender español, aclarar tus dudas, trabajarlos muchas veces problemáticos falsos amigos entre el español y el portugués de Brasil por ahora. Ya que a veces nos complican la vida. ¿No es así? Agárrame de la mano y hagamos juntos este viaje. ¿Para qué? Seguro que esa es la pregunta que te haces. Y te digo para que al llegar a la cumbre puedas decir ¡Yupi! con un tremendo eco y alegría porque estás logrando tus metas. Así que por esto y mucho más, no dejes de aprender que la vida nunca deja de enseñarte. ¡Bienvenida y bienvenido a este encuentro! ¡Empezamos! Recuerda que tanto viaje y todas las palabras que terminan en aje son masculinas y las que terminan en umbre son femeninas, así como cumbre. Aunque todavía te esté pareciendo raro, debes acostumbrarte. Lo mismo me ha pasado a mí al aprender portugués. Ya que hay palabras que terminan en género distinto al de portugués. O sea, son palabras heterogenéricas. Y no hay una regla para saberlo cuando lo son en todos los casos. Ojo, ojito con lo que viene a continuación. Son preguntas que las saqué basadas en el episodio de presentación. ¿Te gustó nuestro primer viaje? ¿Y qué tal el paisaje? ¿Y te costó caro el pasaje o billete de ida o vuelta? ¿Te gustó saber sobre mi origen? ¿De dónde vengo? ¿Ya has subido a la cumbre de alguna montaña alguna vez? ¿Te gustan los colores de la montaña Winnicunca? ¿O has participado de alguna cumbre? Tú no sé si lo has hecho. Pero hace poco, el 17 de noviembre, los representantes de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica se reunieron virtualmente para la cumbre de los Brits. Resumiendo, cumbre en español es la cima de una montaña o el encuentro de mandatarios de varios países para un determinado fin. Lo que sería en portugués, cume o cimeira. Por ahora te menciono estos dos conceptos. Si ya lo tienes claro, se te va a ser fácil contestar a estas preguntas. Para ello, te invito a hacerlo enviándome un mensaje de audio. ¿Qué tal? ¿Te atreves? ¿Te animas? Vuelve a escuchar las preguntas para estar segura o seguro que ya lo sabes. Y si es posible, tradúcelo a tu lengua para verificar lo que te estoy diciendo. Espero que este episodio te haya gustado. Lo he hecho con mucho cariño. Y si quieres saber más sobre mi trabajo, el podcast, las transcripciones y ejercicios sobre palabras heterogenéricas, visita mi página web olgaperlas.com Mi querida y querido estudiante, vamos a paso firme, escalando conocimientos y persiguiendo nuestros sueños. Nos vemos en nuestro próximo viaje a la cumbre. ¡Hasta pronto! Al año que viene volveré a bailar por ti Al año que viene volveré a soñar por ti Suena las batatas de este pobre corazón El amor de mi titilio, de mi amor Al año que viene volveré a bailar por ti Al año que viene volveré a soñar por ti Suena las batatas de este pobre corazón Está tan baja, ella la propia No Suena las batatas de este pobre corazón El amor de mi titilio, 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 de mi t demanda la UEFA, Las batatas y le grie 임 Coldplay